21. Che, estoy contento, ¿eh? Porque... ¿Viene un buen momento? Sí, yo creo que sí. Es un buen momento. ¡Atención! Ahí viene. Ahí está Mariano, don miembro. Espectacular. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Me alegro muchísimo. Qué placer encontrarnos en Urbana, ¿no? Totalmente inesperado. No, no en un estudio, ni mucho menos en una cabina, pero es interesante. Impresionante. Está Milton Rey con nosotros. ¡Bravo! Buenas tardes. Y dentro de él, miles de personajes que habitan en la observación. No sé cómo, el Milton chiquitito miraba, copiaba, sacaba tonos. ¿O qué? ¿Cómo empezó la peli? Inconsciente. Inconsciente totalmente. Mirando un spot de De La Rúa en la casa de unos amigos de mis viejos. ¿Dicen que soy aburrido? Claro, el famoso dicen que soy aburrido, el spot de ese. Y después, bueno, lo vi a Freddy caracterizado y fue un flash. Total. De La Rúa es la primaria del imitador. Sí. Y esa época es De La Rúa a Príncipe, no sé, 4 o 5 que imitaban todos. La virtud es imitar a los que no todo el mundo imita. De La Rúa, yo siempre dije que terminaban imitando la imitación de Freddy. Sí. ¿No? Todos. Sí, es una guía, es un ABC. Es como decía Clemente recién, es como la primaria. Es De La Rúa, Riquelme, Príncipe, Charlie, Fito. Digo, son todos... Van por ese camino y hoy me parece que es Messi. Messi, Messi. Arrancan todos por Messi y ya después suben y van por otros lados. No, no veo a Messi en tu cartera de clientes. Sí, está al principio, está al principio. Está, está, está. Ah, perfecto, perfecto. Sí, sí, es inevitable. No, la verdad que espectacular. Ah, vino. Sí, espectacular. Está en todo pasa, en Urbana Play. Una masa, espectacular. Porque... Sale bien, ¿eh? No estoy con Andy, viste que Andy me ha hecho nota y todo, pero estar con vos acá, justo vimos una pelopincho para los chicos, lo trajimos ahí a Tiago, a Ciro. Antonia está contenta, está tomando sol. Es perfecto. ¿Y llegás al mundial? Eh, vamos a ver. A mí me ofrecieron, me ofrecieron, pero vamos a ver qué pasa. Ojalá, ojalá, estaría espectacular. Y la mezcla de captar el espíritu del personaje, aún hablando de cualquier otra cosa, y que sea, y también tiene que tener humor, porque lo tenés que hacer hablar de cosas que no habla habitualmente de cualquier personaje. Y ese es un segundo, entrar en la psicología del personaje, darlo vuelta, decir algo gracioso, y que también después vaya acompañado con un contenido, siempre está buenísimo. ¿Y le tomás más cariño a algunos personajes? ¿Los querés? Sí, sí, a los nuevos. ¿A cuáles? Y Christian Petersen, que no es tan... No lo tengo. Christian Petersen, no lo tengo, pero es muy bueno. Lo que pasa es que estuvo mi hermano, ayer acá, estuvo hablando de las pizzas, ¿no? Él tiene su emprendimiento de pizzas, y yo tengo un emprendimiento que es hermanos, estamos ahí en Lardo Rocha, en San Isidro, tenemos unas buenas carnes, maduradas al vacío, 30 días de exportación, fantástico, la verdad que es muy noble. ¿Le podés mandar un saludo a Juanchi Valeirón, que recién dijo, cuando Milton rehace Christian en Pestrasen, Pestrasen, al instante, y apareció Christian Petersen? Bueno, Juanchi, que la verdad es que Juanchi siempre viene con unos hinos, los Malbert Caster, son fantásticos para acompañar las carnes, nosotros hacemos unas buenas milas, hacemos las gordas, las finitas, las rellenas, y vamos a hacer huevos, ahora vamos a hacer huevos de gallinas felices, ¿no? Muy bueno, muy bueno, lo de Petersen, tiene algo de Barassi también, Petersen. Son del mismo barrio, fíjate vos que hay ahí... Es de San Juan Barassi, pero tiene una cosa sanisidrense. Están en el mismo barrio. San Juan clase... Clase alta San Juan, sí, sí, sí. Porque vos tenés a Barassi, tenés a Christian y tenés a Macri. No, en Macri ya te fuiste un poco más arriba en... Pero están los tres ahí, en la misma bolsa, en el mismo country. Bueno, vamos subiendo a Barassi, vamos subiendo... Sí, bebé. Sí, la verdad que estoy contento. Lo que pasa es que no vi una entraña con papas acá, ahí se me puse loco. No vi una entraña con papas, digo, ¿qué pasó? Se fue. ¿A dónde está? ¿Fuiste a comprar a los de Petersen alguna vez? Sí, sí, sí. Ahora caigo que va a hacer huevos... Fíjate cómo tiene el chivo enseguida. ¿Qué hace? Huevos felices. Ahora caigo. Mirá vos qué loco. Es una cosa impresionante, pero... No sabía que hacía huevos felices. Bueno, los huevos le hacen la gallina, él no sé. La verdad que si hubiera sabido iba con Antonia. Y comprábamos. Íbamos con la hechicera y comprábamos huevos de Cristian. No, esto es increíble. Cristian. Mauricio es una de mis favoritas. Sí, 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 me encanta. Cuando Freddy lo hace, el que saca el tono de Macri a mí me es hipnótico. ¿Cómo te fue en el último campeonato de Bridge? De Bridge. Bueno, el campeonato de Bridge, la verdad que complicado. No se pudió, como diría Axel. Y bueno, la hechicera me aconsejó. Me dije, te crazy, Mauricio. Tomá tranquilo. Bueno, esto es el camino del cambio, como hizo Javier ahora, que yo me encolumné y trae Javier. Sí, sí. Yo creo que esa ley se va a convertir en un trencito de la alegría de Mar del Plata en cualquier momento. Pero te bajaste un poco. No, no, no. Estás. Uno nunca se baja, pero siempre está en el camino. Oye, ¿dónde estás? No, eso, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde estás? Yo ahora estoy en Suiza. Me fui a Suiza porque tengo compromisos. Claro. La FIFA. Claro, la FIFA, que me están solicitando porque ahora vamos a tener el Mundial en 2026. Va a arrancar el Estadio Azteca y va a terminar New Jersey. Y te pregunto porque cuando te hablan de... Cuando te di... Hablan de la reposera. ¿Te duele? ¿Te molesta? La reposera es un meme como el que va a Alberto. ¿Qué pasó ahora, no? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? Que no, 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 no. Estoy tranquilo. Estoy en España. Nadie me puede decir nada. Estoy contento. Ustedes deben decir igual por la calle, ¿no? No, estoy mirando, estoy mirando. La verdad que estoy muy bien. Estoy muy bien mirando cómo hace todo Javier. Cómo tiene sus perros, con aire acondicionado, ¿no? Lo miro de abajo y me río. Un Alberto, un Alberto. Un Alberto auténtico, un Alberto auténtico total que llegó. Vino para quedarse. ¿Con qué vive Milton? Con mi pareja. Opa. Bien. Con vivo. Y le quemás la gorra todo el día con personas que... Y le probás nuevo. Le sacás, está viendo cualquier programa y vos le sacás a un panelista. Sí, sí. Hay veces que estoy mirando socios del espectáculo y a la mañana, no sé, nos hemos puesto a mirar en vacaciones socios. Claro, claro. Y está con Rodrigo, que Rodrigo es una persona muy buena, ¿eh? A qué parte de Zich. Es una persona impresionante. Estoy con Payares, Payares está de vacaciones. Ahora tenemos mucha información. La verdad, Clemente, fantástico, Matías, fantástica. Todo el equipo. Todo pasa como los artistas, ¿no? Como los artistas. Todo pasa. Me encanta el tono, el tono que hay que buscar y en periodismo de periodistas y imitador de imitadores. Hay mucho imitador. De verdad, porque era una rareza. Hoy desde el... No sé si hay distintas categorías. Digo, Fátima, ponéles más, se caracteriza. Pero también has hecho imitaciones en radio, pienso. No sé cuáles te gustan a vos o cuáles empezaste a ver y te encantaron. Me gusta más el lado del contenido, pero rescato muchísimo esto de caracterizarse. Digo, está buenísimo las dos facetas. Pero creo que el contenido está genial y me parece que el que lo maneja muy finamente es Ariel Tarico. Tarico, bueno, Tarico es una locura. Increíble. Impresionante como hizo a Macri, a Bullrich, a Massa. Y a Miley. A Massa sacando y a Miley. Bueno, las caracterizaciones de Iván Ramírez también ahí en Instagram. No los tengo, no los tengo tanto. Para valorar, vos me hablás de caracterización y Iván se caracteriza muy bien. Y el del fútbol, no me sale el apellido ahora. Era el que hacía a Riquelme y a Guillermo, que los hacía charlar a Riquelme y a Guillermo. Sí. Ah, que está en la red. Lo tengo que conocer. Sí, sí, sí. Ah, Pato Mucio. Pato Mucio, Pato Mucio, Pato Mucio. Que cantaba el himno como Messi. Claro. Sí, sí. El Messi puteador lo empezamos a hacer con Beto. Y bueno, eso también fue una línea. Claro. De imitaciones. Creo que pegó muchísimo el Messi puteador porque en ese momento no se escuchaba a Messi puteador. Te iba a decir, ¿festejás cuando de repente un personaje que vos haces tiene como algo nuevo, un latiguillo nuevo? Sí, sí. De hecho, ha pasado con Christian Peterson que él mismo en la radio ha dicho esto de necesito decir otra palabra o cuidarme de no decir una palabra nueva para que Milton no la agarre. ¿Le gusta a Beto? No se te ofendió nadie. No, no se me ha ofendido nadie, por suerte. Tampoco es hiriente lo que haces, es una caricatura. No, no, son criaturas que van tomando su forma, que tienen su cosa picaresca, pero no hay polémica. Y pará, está Espert acá en la lista. Sí, sí, yo no lo puedo entrevistar, yo quiero tirar nombres. ¿Vos querés preguntarle a Espert si estás caliente José Luis Espert con el que no se pudo aprobar la ley? Sí, ¿cómo estás Espert? Hincharon las pelotas de estos piques vagos, piquete chorros que paran el país y que claramente no dejan avanzar a la Argentina en lo que tiene que ser. ¿Saben qué hay que hacer con estos muchachos? ¿Qué hay que hacer? Con estos pelibón y pérsicos la vida. ¿Qué hay que hacer? Bala. Bala, bala, bala. 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 Sale mucho más caro cárcel que bala. Ayer tuiteó, ni justicia. No, ni justicia. ¿Cuál es su queso favorito? Mucho, ni justicia. El gruyere, claramente. Como hay que hacer a los motochorros. ¿Qué es su gruyere con los motochorros? Yo quiero cambiar de frente y preguntar por Macaya Marcos. Bueno, la verdad que estamos muy consternados por la muerte de Tula, ¿no? La persona que ha tenido 13 mundiales, yo he llegado a 18. Más. Más, más aún. Ganaste, Enrique. Se acordó todo. Felicitaciones, Enrique. He ganado por, muchas gracias, he ganado por golear. Y bueno, hemos compartido también con Matías algunas transmisiones. Contento también de estar con Pablo Giral en algún momento, compartir cabina con Pablito Giral. ¿Está Pablo Giral también? La verdad que Messi impresiona cada vez que aparece con el Inter Miami. Yo lo veo y me emociona. Me emociona y le digo, besala, leo, sí, besala, sí. El único lugar donde no se emociona Giral es cuando viene. No, no, acá habla en serio. Acá viene con armadura. Habla en serio total. Sí, acá debe venir bien puesto. No, yo digo, a Pablo lo empecé a hacer, le gustó. Te saludó, te felicitó, te agradeció. Otro que también le gustó mucho, Gustavo Kufner, ¿no? La televisión pública, Canal 7, ¿no? Estamos con Alejandro Apo, con Matías Martín, ¿eh? Impresionante. Como Argentina y Messi la escaloneta por la televisión pública. Tengo miedo, nene. Tengo miedo de lo que pueda llegar a pasar con Messi que hoy está recargado. Viste que siempre tiene una palabra justa, Alejandro. Sí, ese maestro. Siempre dice algo justo. Vamos a entrar al arco de los periodistas porque hay un Feynman, hay un Bonelli, hay un Fantino, un Lanata. Tenemos como un montón. No, no es un montón esto. Es una lista tremenda. Bueno, Feynman primero y Bonelli después, ¿no? Como dos voces muy diferentes. Oye, van a fumar un charutito, ¿no? Por la muerte del bajista de Bob Marley, ¿no? Se van a clavar un 4-20 con Elegante. Pero vos lo entrevistaste Elegante. Sí, yo lo entrevisté, pero vino fumado. Si hay algo que no me gusta a mí, es que vengan fumados. Alguien tiene que decirlo. No puede ser que vengan así. No puede ser que vengan así. Igual, de todas maneras, estamos ahí con Eduardo. Tenemos mucha información. Vamos a tener a Luis Azul ya en un momento. Diana Mondino, con las relaciones, está con Israel. Una cosa impresionante. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa. Matías, si vos me permites. Sí, sí, yo te... Luis, por favor. Vamos a ver qué es lo que pasa con Alejandro Fantino. Que lo tenemos... Vamos a hacer un duple. Vamos a hacer esto. Si vos querés venir al Observador, ¿eh? Podemos probarte en el Observador. Bueno. Hay espacio todavía. Vamos a hacer un duple exclusivo. Urbana, Neura y el Observador. Van a estar las tres en sintonía. ¿Va a salir Fantino al aire? Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Acá estamos en Todo Pasa, en Urbana. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, la verdad, sorprendido, ¿eh? Sorprendido estar acá en un duplex impresionante, fantástico. Me siento leónidas. Donde pisa no crece el pasto. Es una cosa de locos. Yo, recién hablaban de la Gioconda, hablaban de Da Vinci y me emocioné. En un momento sentí orgasmos. ¿Te gusta mucho? Me encanta. La cultura, el arte. ¿Qué es lo que te mueve, Ale? Mayormente. Me mueven muchas cosas, sobre todo este misticismo que está teniendo Javier Gerardo, ¿no? El jabo está como muy metido y con el muro de los lamentos, ¿no? ¿Te sentís parte de este gobierno? De alguna manera lo ayudaste a hacer la figura. Yo me siento co-creador. Ale. Yo empujé. Ale. Tu casa, he visto en revistas que mostraste que tu casa la ambientaste tipo La Toscana. Me gustaría preguntarte por la decisión. Hay un Stormtrooper. Hay un Stormtrooper en La Toscana. En La Toscana. Sí, sí. La Toscana, bueno, le mandamos un beso a los aceites. Hicimos ahí un chivito también. Pero realmente me gusta. Me gusta eso de ver el mar y sentirme en Italia. Sentirme en Nápoli. Como Diego, como Guillote, ¿viste? Sentirme ahí, en el mar, Geo y Alejandro Magno yendo a buscar a Medusa. La mano, la mano. A cortarle la cabeza, ¿viste? Es como sentirme Freud, ¿entendés? O sea, no sé si vos lo entendés, Clemente, pero yo realmente quiero que la gente pueda entender. No sé si me estoy haciendo entender. Sí, no, no, perfectamente. Sí, claro. Pero es fantástico esto. Que estemos acá al aire. En duplex, esto no lo ves en ningún lado. Y esto lo pudo Luis. Luis Miguel Majul. Sí, sí, sí. Bueno, yo me siento... Lo conseguiste vos, Luis. Acompaño, ¿eh? Acompaño. ¿Quedaste lastimado con el afer casero el momento que lo hiciste calentar un poquito a casero? Para mí. A ver, son personajes que pasan... Yo no... A ver, todo pasa. Vos lo sabés, Matías. Claro, claro. Todo pasa. Eso de golpear la mesa, ¿qué es que...? No te gustó. Lo hace el Pollo Sobrero, lo hace Hugo Moyano. ¿Qué tiene para decir ahora? Hugo Moyano. Ugo, hubo, hubo, hubo. Pero, ¿qué tiene para decir ahora, tantos años tirándome la mala? Yo soy una persona buena. Yo soy una persona que todos los días paga sus impuestos. Una persona que tiene conducción, no solamente de líder conductor, sino de camión. Espera me dice, ¿sos alérgico a la pala? ¿Qué es el alérgico a la pala? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Laburamos todos los días. Laburamos todos los días, compañero. Bueno, fuerte, ¿eh? Fuerte. Tenerlo a Hugo acá es impresionante. Uno que es muy laburante, y acá en este programa lo queremos mucho, es Bonelli. Ah, sí. Está enamorado, aparte. Eso es lo más lindo y mejor faceta, es lo enamorado. Bueno, sí, los enamoramientos son... Estás enamorado, subís fotos dando piquitos, todo. Y bueno, pasa que me siento un nene de 15 años, ¿viste? Estoy como si fuese a ver Racing por primera vez. O sea, otra cosa. O sea, no me lo toqués a Racing porque se pudre todo. Marcelo, ¿le podés mandar un abrazo grande a Agustín Aristarán, Rada, que también es fan de Milton Rey? Sí, le mandamos un beso grande a Rada, que está haciendo la Matildo, ahí en el Gran Rex. Está como la troncha toro, le mandamos un beso grande. Mucha información, mucha información sobre Rada. Tenemos para dar, porque va a hacer gira, va a estar por todos lados. Así que, impresionante, ¿no? La dólar, cómo se fue, escaló. ¿A qué? La dólar. La dólar. La dólar. La dólar. La concubación. A la troncha, es una cosa de locos. Me sorprende a las mujeres. ¿Cómo? Maglitti, no puedo imaginarme. ¿No te lo imaginás? Yo la verdad que estoy chochísimo a estar acá con vos. Porque, fíjate que en otra radio por ahí puedo hablar, puedo hablar, pero acá es una cosa impresionante. Sí, vive acá en uno de estos edificios, son la presidenta del consorcio. Sí, son presidenta del consorcio. Me hacen caso, me hacen caso, porque si no les corto las manos. Tremendo. Que no me toquen la pileta, que no me toquen el palier, ¿eh? Se pudre todo. ¿La experiencia de las ElectroStars? ¿Qué onda? Las ElectroStars fue un chiste, fue nada, fue una cosa pasajera. Pero bueno, viste, yo me acuerdo que en ese momento con la Banucci tenía quilombo, y vino la Banucci y me quiso decir algo, y yo, ¿qué te dio vela en este entierro, loca? Dejáte hincharla peor. De carácter, de carácter. Mucho, mucho, mucho carácter, mucho carácter como Mirta. Mirta tiene carácter. Y claro, querido, soy una leyenda. No sé si lo tiene que decir usted. Pero soy una leyenda, lo puedo decir. Lo puedo decir. ¿Estás bien, querido? Sí, estoy bien. ¿Estás en pareja? Gracias. No, no. ¿No estás en pareja? Porque Mirta va al hueso. ¿No estás en pareja? Al hueso derecho. A mí me habían dicho otra cosa, querido. No, no, no. Clemente, ¿cómo estás? Yo estoy bien, yo estoy bien. ¿Bien? ¿No te cancelaron todavía? No estoy cancelado. Creo que no hay motivo. ¿Y vos, querida, cómo lo llevas? Yo lo llevo bien. ¿Llevas bien? Sí, 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 o te cuento. Contame, contame, querida. No, mejor no, mejor nada. Contame un poquito. No, mejor no, Mirta. Ay, pero se hacen los tígles. ¿Vos cómo estás, Mirta? Yo muy bien, yo muy bien. ¿Estás en tu mejor momento? En mi mejor momento, Raúl Lavie me tira los perros. ¿En serio? Mirá, Raúl Lavie. No sabía. Pero no, pará, ¿no fuiste amiga de Pinky vos? Amiga de Pinky, muchos años, que Dios la tenga. La gloria, este besito para ella. Porque Raúl Lavie fue pareja. Pará, quiero ir a un clásico, un clásico, Jorge Lanata. Ah, sí. Soy padre putativo de todos los que han salido a hacer información, ¿viste? Porque ahora todos dicen, ah, tengo información, tengo información. Se piensa que son todos Luis Ventura, boludo. No sé qué les pasa. Y ayer estuvo Maxi López acá. Estuvo Maxi López. Estaba un poco caliente. Sí. Trató de no meterse ahí, porque ya había dicho que tenía bronca, que habías revelado lo de Wandante, que él le puede contar a los hijos. A ver, eso son cosas de periodismo. O sea, es periodismo para todos y todas. Y en el caso de Alberto, para todes. Pero bueno, son cosas que hay que decirlas. Si no las dice ella, las tengo que decir yo. Fuerte. Fuerte. De Jorge. Me gustaría saber qué opina Guillermo Coppola, que está por salir su serie. Contento. Muy contento. La verdad, fantástico. El trabajo de Juancito Minojín haciéndome. Y yo la verdad que estoy como loco. Como loco porque hay muchas anécdotas que quedaron afuera. Como el caso de Diego cuando se casó, tardamos en llegar al Gran Rex, tardamos en hacer las cosas que teníamos que hacer. Pero yo me acuerdo que él fue a la casa de Don José y le dijo, Don José, mire con quién estoy, con quién me voy a casar, con la torrantita que dijo. No dijo a torrantita, pero sí lo dio a entender porque el barrio, cuando Diego se va con Boca a la pretemporada esa que hicieron en Japón, y el contrato que tenía con Puma le dijo que no. Yo me acuerdo que en el barrio, a Claudia le decían cosas. Y Don José dijo ese comentario de barrio, viste, eso se decía antes, porque andaba con un futbolista, los que ahora son botineras. Pero bueno, en fin, Don José se desmayó. Se desmayó y nosotros tuvimos que llamar al SAME. Lo subimos arriba de la... La anécdota de la ansia. No termina nunca. Hermoso. Hermoso. Hermoso, sí, sí. Lo único que le dije a Diego, antes que se case, no te regalés. Excelente. Lo pido, por favor, no te regalés. Guille, ¿está Guillermo Franchella también con vos? Qué lindo que es estar acá con Matías, con vos, Clemente. Hola, Guille. Les gusta, ¿no? Están como zombies, están como zombies, capítulos a capítulos mirando, y sin hacer nada porque tienen sus vidas de mierda. Pero yo sé que a Eliseo le dijeron muchas cosas, yo lo sé. Yo lo sé, y no se la van a llevar tan fácil. Porque con Eliseo no se jode. Tremendo. Hijos de puta. O sea, que ese costado medio perverso que tiene. Sí, sí, la verdad que... Franchella tiene una cosa peor. Me volvió loco. Me volvió loco la serie. Y me volvió loco el personaje. Sobre todo el personaje. Ya lo habíamos visto en Historia de un Clan, en Animal. Claro, pero acá se va oscureciendo y medio... No vi la segunda, pero entiendo que se fue como que se va al carajo ya, ¿no? Es un psicópata. Sí, sí, sí. Se ha declarado, ¿no? Porque está bueno. Es totalmente bipolar, pero ayuda muchísimo al escucharlo hablar. Porque uno lo tiene de... ¡Oh, la puta madre! Lo tiene de la risa. Y acá escucharlo serio ayuda mucho más. Los cantantes, ¿los imitas cantando o hablando? Porque vengo con un cliente de Ricky Martin, Luis Miguel y Arjona. Arjona me... Que no sé si hablan o cantan. Sí, a ver, los hago hablando y cantando. Eso es lo bueno. Bueno, yo me acuerdo que los eventos... Hago muchos eventos privados, empresas y arranco con Arjona siempre y esto de... Buenas noches, Argentina. ¿Cómo les va? La verdad que estoy contento de estar aquí. Y puedo cantar canciones como, por ejemplo, esa que dice... Esta que estoy con Gaby Moreno. Fuiste tú. De más está decir que sobra decir tantas cosas. O aprendes a querer la espina o no hacerte rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así. Si hubo un culpable aquí... Fuiste tú. Argentina. ¡Wow! Muy bien, muy bien. ¡Cantas bien! Estoy contento de estar aquí en Argentina, mi loco. ¡Ay, Ricky! Estoy muy contento de estar contigo. Yo qué decirte, qué decirte. La verdad que cuando me dijeron que iba a estar contigo, se me pusieron los pelitos de punta. ¡Wow! Un montón. Pero yo me siento al fin feliz, la tristeza no es para mí, ¿y qué me importa lo que viví? Si me regalan el futuro, no lo quiero sin ti. Es hermoso. ¡Wow! ¡Impresionante! 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 Y nos queda Luis Miguel. Y Luis Mi... Más misterioso está. Sí, pero Boneta hizo un personaje muy bien hecho, estirando las heces. Y vos lo escuchás a Luis Miguel en muchas notas. Y es otra cosa. Yo la verdad que estoy muy contento de estar aquí. Puedo decirte que los temas que la gente siempre habla y la prensa siempre están especulando. Yo estoy muy contento de hacer esta gira con Fénix. De venir a la Argentina 6, 7 y 8 y 9 de marzo vamos a estar en el campo de polo cantando canciones. Y yo quiero cantarles a mis fans, quiero cantarles canciones que hace mucho que no canto, como por ejemplo una que dice... Miénteme como siempre, por favor miénteme, necesito creerte, convénceme, miénteme con un beso que parezca de amor. Necesito creerte, culpable o no. Y hasta te quedó el chivo de Fénix. Sí, tremendo, tremendo. Tres, tremendo, tremendo. Muy bueno, muy bueno. Cantás muy bien. Sí, cantás bien. Cantás, sí. A ver, cantás por la tuya, canta Milton Re. Sí, sí, sí. O solo los personajes. Sí, sí, porque, a ver, yo tengo mi familia, que mi abuelo fue cantante de tango en su momento, tuvo la posibilidad de venir a Buenos Aires, la descartó, mi viejo también fue cantante, baterista, de esos bateristas que cantaban, que era tipo frontman, hizo teatro, digo, todo lo que es arte ya viene de raíz y a mí me gusta cantar, me fascina cantar, pero esto de hacer imitación y si poder hacer otra voz es un plus que me encanta. El baterista que canta, me viene a la cabeza Phil Collins. Claro. No hay muchos. Phil Collins. ¿Le sale Phil Collins? Sí, pero lo que pasa es que Phil Collins lo vengo laburando. Estamos laburando, estamos laburando. Como para meterlo en las redes, porque estoy haciendo música en las redes y eso está buenísimo, tiene buena repercusión, metí al Indio Solari, metí a Gustavo Cerati. Muy bien, ¿cantando o hablando? Cantando, cantando. ¿Tenemos un Cerati? Es un montón. Es un montón. Es un montón. La capela es un montón, pero digo, yo me acuerdo que en su momento, Rezando Solo, que es una de las canciones solistas que tiene el Indio, la subió a su historia y fue una locura. ¿La subió él? Sí, la subió a la historia. ¿Tuviste un intercambio o simplemente la subiste? Simplemente eso. La subió y ya para mí ya está. ¿Sos fan de Los Redondos? No, 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 pero me gusta el hecho de escuchar música, digo, no soy partidario de que porque el Soda Estéreo o Los Redondos, el Boca River ese que hay entre bandas. No, no, sin Boca River. Pero sí me gusta apreciar la música de gente como Gustavo, como el Indio, incluso como bandas como Genesis o Phil Collins. Sí, la verdad que soy bastante melógeno. Tenés 30 años, ¿no? 31. 31, ya cumplimos 31. Ah, cumplimos 30 años. De Tres Arroyos. Fanático de Racing. Sí, sí. Fui una sola vez a la cancha de Racing. No tan fanático. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que, a ver, el laburo. Si yo voy a la cancha y grito todos los goles, me quedo sin laburo. Ah, mirá. Y no puedo decir gritar poco. Y no puedo ir y gritar, claro. Yo tampoco que metemos tanto. Bueno, pero igualmente, igualmente, digo, si grito en la cancha, me quedo sin laburo dos semanas. Tranquilo. Soy muy pasional, muy pasional en ese sentido. Y quizás te conviene gritar, pero que grite Luis Miguel. Claro. Entonces, vas prácticamente, calentás la bola de esa manera, ¿no? Claro. Necesitamos, Milton, promocionar Soñando por un Chori. Es la nueva iniciativa de nuestro programa. Ganate un lugar en nuestra terraza. Es Chori Gaves una vez por mes. Tal vez Varasi es el indicado para promocionar Soñando por un Chori. Es un show de talentos donde, mostrando su talento o la falta de ellos, incluso pueden ganarse un lugar en nuestra terraza. Bueno, vos, bebé, que estás escuchando esto, que sos un sólido con tu talento, que tenés ganas de mostrar tu talento en la terraza de Urbana Play, vas a poder mostrarlo en el Chori. Soñando por un Chori. En el Soñando por un Chori. En el Soñando por un Chori con Chori Gaves. Señor. Eso quería decir. En el Soñando por un Chori con Chori Gaves, mostrá tu talento, bebé. Sos sólido, sos un fuego, sos divino, sos sexy, sos el gordo. Y tenés un talento Soñando por un Chori para vos. Dale, ¿qué esperás? Dale, bebé. ¡Grande, Darío! ¡Bravo! ¡Qué lujo, eh! ¡Ah, impresionante! ¡Qué lujo! Impresionante tenerlo acá. ¡Plazer! Bueno, Milton, no estás laburando ahora en... Actualmente no. ...en Rock and Pop, pero tenés tus redes abiertas y laburaste en un montón de lugares. Sí, sí, la verdad, por suerte siempre hay laburo y siempre estoy abierto a oportunidades, que eso es lo importante. Desde ya quiero decir un párrafo chiquito, agradezco muchísimo todos estos años a Beto Cacela por el laburo, por el espacio, por abrirme las puertas a los medios. Y la verdad que ha sido un placer enorme. Hoy por hoy tomaremos otros rumbos y ahí en las redes sociales me pueden seguir, arroba Milton Roque. Si estaban con el streaming tomando un mate o haciendo alguna otra cosa, arroba Milton Roque, tanto en Instagram como en Twitter. Y bueno, obviamente nos estaremos viendo y escuchando por otro lado, pero desde ya un placer estar con ustedes acá. Gracias, gracias por venir, Milton. Un placer enorme. Muchísimas gracias. Milton Re, arroba Milton Re, ok, ahí lo encuentran.